¡Hola! Dios te bendiga, te guarde en el nombre de Jesús. Una vez más, estamos nuevamente para traer otro pequeño mensaje que va a ayudarte a tener coraje, alegría, deseo de ir a investigar y conocer más del asunto. Ahora, ligado, conectado al fruto del Espíritu, traemos la fe. Ya hablamos de otros puntos en videos anteriores. Hoy, ahora es fe. Vamos a hablar de la fe. Gracias por estar con este momento, por aceptar esta invitación, por compartir conmigo y por ponerle atención y ir a investigar más para que aprendamos más de esto y mejoremos. Hoy es la fe. La fe es lo que se cree sin tener pruebas. Eso es fe. No es otras cosas diferentes como las ha presentado el mundo secular, sino fe. Es simplemente eso. Lo que se cree sin tener pruebas. No está asociado con ninguna religión, no está asociado con ningún tipo. Es simplemente esto. Creer sin tener pruebas. Ahora, depende de donde tú quieras imponer esta creencia. Todo lo que alguien entiende como ideología, convicción, principio, sueño, planes, pensamientos. Confianza basada en promesas. Y nosotros, conocidos de Dios, los cristianos tenemos muchas promesas. Nuestra fe se fundamenta bastante fuerte. Bien. Por eso, es importante tener promesas. Esto es fe. En el libro de Hebreos 11, en la Biblia, en la palabra de Dios, describe el siguiente. Describe como aquello que se espera, pero no se ve. Es decir, por amor. La fe es algo que se hace por amor. Simplemente eso. La fe es algo que lo hace por amor. Por amor. El mundo común define la fe como le adoptar. Muy parecido, sí. Pero cuando yo analizo esto, noto un error. Un error porque incluso los infieles tienen fe. Pero no tienen lealtad. Porque ya son infieles. La palabra mismo infiel lo dice. Si es infiel, no tiene lealtad. Entonces, ¿cómo va a ser la fe? La fe va a ser lealtad. No es lealtad. La lealtad va a ligar a otras cosas, a otras áreas. Puede tener algo que ver con la fe, pero no. La fe es simplemente esa convicción que tú tienes allí. Esa ideología. Y para tener una ideología, una convicción, un principio, un sueño, en plan, no necesitas ser cristiano, ni necesitas ser religioso, no necesitas ser nada. Simplemente es y tienes. Hay personas que tienen la idea de que si no se bañan, entonces ahorran agua. Y bueno, lo hacen de verdad, pero van a quedar sucios. Otros que tienen la ideología, que si comen una sola comida por día, van a ser más saludables. Bueno, ideología. Tienen fe en eso. Fe en que van a ser así porque hacen así. Pero es importante que entendamos que la fe es la convicción de lo que esperamos o no lo vemos. Más tiene que tener una promesa. La fe sin promesa no existe. La fe debe ser ligada a una, debe ser conectada a una promesa. Por eso es importante cuando tú conoces a Cristo, lees la Biblia, lees más promesas, y eso te va dando fuerza. Esas promesas hacen que tu fe se incremente. Y ahí que la fe se fortalece en la palabra de Dios. Leyendo la palabra, conociendo más promesas, deseando más promesas, se fundamenta esa fe. Entonces, la fe es algo que realmente usted debe fundamentarlo en promesas. Y estamos hablando que si no conoces a Dios, puede tener el conocimiento de la promesa en algo, pero esa es la fe. Que queremos identificar qué es la fe. Ahora, ¿dónde la dirigimos? ¿Cómo la direccionamos? Esto es donde encajamos nosotros, los cristianos. Que llamamos la atención para que usted lea la palabra de Dios y fundamente su fe de acuerdo a la promesa que Dios tiene en la palabra de Dios. Ahora, la fe tiene como base fundamental el amor. O sea, la fe tiene como base fundamental el amor. Si no tienes amor, no tienes capacidad de ejecutar la fe. ¿Por qué? Pues debes tener amor, debes amar aquello que deseas. Y no estoy hablando solamente para cristianos, estamos hablando para generar, para todos. La fe es algo que se abre, se expande para cualquier persona. Cualquiera, sea bueno, malo, alto, bajito, cualquiera. La fe, ella no tiene religión. Ella simplemente es fe basada en amor. Y el amor puede ser dirigido para Dios, pero también puede ser dirigido para otros fines. Así que, no queremos también nos equivocar en esto. Ya lo hablamos en un video anterior. Entonces, la fe simplemente se fundamenta en el amor. Por cuanto amamos, de verdad, no exigimos nada. Simplemente nos entregamos a lo que nos prometen. Y así es como la fe se fortalece. Cuando hay una promesa y te dice a ti, yo tengo para ti algo. Te habla en secreto. Te convence. Te convence a amar. Si es un hombre, entonces es una mujer. Si es una mujer con un hombre, o si es con un negocio, lo que sea, lo que ame. Y convence a las personas a hacer el bien o a hacer el mal. Porque basado en esa fe, la persona se deja llevar, se entrega en ese amor, amando esto, sea amando el dinero, sea amando lo que sea. Pero eso, es lo que tenemos que tener claro de qué es la fe. Fe no solamente nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos nos es mejor porque conocemos las dos cosas. Entonces aplicamos. Lo importante, la fe se basa en la promesa. ¿Quieres tener fe en Dios? Lee la palabra de Dios, conoce todas las promesas, conoce muchas promesas de Dios y tu fe se va a fortalecer. Porque el día que no crees en una cosa, se fundamenta en la otra. Siempre estás aquí porque estás cargándote, estás recargando. La persona que no lee la Biblia comienza a tener fe en ideologías mundanas, seculares. Y ahí viene el problema. Mire, muchos se asustan al escuchar la palabra fe porque no conocen realmente qué es lo que significa. Entonces ellos lo asocian con religión. La asocian erradamente, erróneamente, la asocian con la religión. Y eso fue una barrera. Eso fue una barrera que los hace perder las bendiciones, la oportunidad de ser bendecidos. Entonces, mi consejo es que mires la conveniencia, qué es lo que tú quieres. Tú te quieres dañar, pues entonces crees en ese mal consejo que te están dando. Y ahí entra. Pero si como tú eres sabio y entendido, tú no te quieres dañar, tú vas a creer en aquel consejo, en aquella promesa que te está prometiendo que estás bien. Por eso lees la Biblia y te entregas a Jesucristo. Ah, sí, habla de Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo es simple. Simplemente le dices, Señor Jesucristo, me perdona mis pecados, mis errores. Habla con Él. Cuenta de tu historia. Dile, Señor Jesucristo, a partir de ahora yo te hago, te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Permite que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Me concede la promesa del Espíritu Santo para que yo pueda aprender, ser enseñado, sea dirigido y pueda amarte, que yo te pueda amar con un amor eterno y amar tu palabra para aprender y creer en tus promesas y le cuentas que la historia es lo que tú quieres para tu vida y ahí comienza tu relacionamiento con Jesucristo. Terminas envuelto, terminas junto con todos aquellos que conocen de Jesús y simplemente es eso. Así que ese es mi consejo y tú conoces a Jesucristo simplemente pones que te gusta el video, lo compases con tus contactos y ayudas en la obra de Jesucristo que es a quien tú amas para que las personas vengan a tener una fe en Jesucristo, que la fe de ellos sea una fe fundamentada en la palabra en la palabra de Dios y no fundamental en el mundo. ¿Para qué es fundamental en la palabra de Dios? Para que puedan remover la montaña correcta. Entonces, mi consejo es que mires la conveniencia que es lo que tú quieres salvarte de aquí y allá. ¿Cuál dirección quieres coger? Y empieces a amar y a creer lo que quieres tener, ganar, completar, lograr. Miren, el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20 el Señor Jesucristo nos da nos da una idea y Él dice lo siguiente si tienes fe como un granito de mostaza pequeñito ya vas a poder remover la montaña que está por el frente y vas a comenzar a tener lo que tú deseas pero mi consejo es que apliquemos la fe direccionada en la palabra de Dios que leamos la palabra de Dios y conozcamos muchas promesas de Dios promesas de salvación para que tengamos dirigida nuestra fe hacia la vida eterna creer en Jesucristo creer en sus promesas y cada día vamos mejorando a justicia a verdad al amor de Dios porque la fe se fundamenta en el amor pero debe se fundamentar en el amor de Dios no en el amor mundano no en el amor del hombre no en el amor que no tiene que no tiene futuro en el amor de Dios el amor justo si tú te fundamentas en el amor de Dios tú vas a realmente ganar su presencia y su amor por eso la fe la fe es la la prueba que tenemos que mañana vamos a estar bien eso ya es fe entonces es lo que se cree sin tener pruebas es lo que se espera pero no lo vemos Dios te bendiga te guarde y vamos a fundamentar nuestra fe vamos a leer Hebreos 11 vamos a leer Mateo 17 20 y escudille más investigue más y comparte aquí tu conocimiento también Dios te bendiga y nos vemos vamos a ser fe fundamentada en las promesas de la palabra de Dios la paz